No. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a ir iniciando despacito, esperando a que se empiecen a sumar las personas por el enlace de YouTube. Así que bueno, estamos acá, este es el encuentro sincrónico del curso Enseñar sobre el cambio climático desde la educación ambiental integral. Me presento, porque bueno, esto probablemente también lo van, probablemente no, algunas personas seguramente lo van a ver grabado, así que por eso me voy presentando. Mi nombre es Cecilia Diminich, yo soy la autora del curso y también la responsable de contenidos, por eso es que nos encontramos hoy acá. Me acabo de hacer trepeazo de virome. Y bueno, están recibiendo en este momento el enlace para sumarse desde la plataforma. Así que bueno, voy a seguir lentamente dándoles la bienvenida y haciendo la introducción, esperando que se vayan sumando por el canal de YouTube para este encuentro, que les cuento el objetivo que tiene es presentar las clases desde la semana dos hasta la semana cuatro, porque la propuesta de este curso es que las actividades de estas tres semanas que tenemos por delante construyan de forma secuencial el trabajo final. Entonces lo que esperamos es justamente que entiendan la coherencia que tiene, la importancia de participar y de retomar las sugerencias de las tutoras y los profesores de quien les toque, y también los intercambios que se van a dar con sus compañeros, con sus colegas dentro del aula, para construir ese trabajo final. Entonces, hoy yo estoy acá en la plataforma presentándome, presentando el curso, presentando el trabajo. Ustedes estarán sumando desde el espacio de YouTube, como ya les dije, perdón que estoy siendo redundante, pero bueno, quiero que se vayan sumando personas, yo no los veo, por eso tenemos una situación sincrónica para ver, bueno, cuánta gente hay del otro lado, e ir así viendo, porque yo voy a hacer una presentación en este momento inicial, y después de esta presentación, ustedes van a poder ir dejando sus dudas, sus consultas sobre el curso en el chat, y las voy a recibir y las vamos a ir resolviendo. Esa es más o menos la dinámica que vamos a tener. Así que bueno, mientras pasa todo esto, estaría bueno que también se vayan presentando, vayan saludándose en el chat, diciendo desde dónde están, y yo voy a justamente hacer eso mismo ahora. Como les dije, yo soy Cecilia Diminich, y soy la autora y responsable de contenidos del curso, y estoy en el interior de la provincia de Córdoba, vivo acá con mi familia desde hace varios años, estamos muy felices de vivir en el entorno serrano, así que bueno, no sé, yo me estoy encontrando con ustedes desde esta situación de Argentina, ahí se están también sumando en este espacio de Zoom, que ustedes están viendo a través de YouTube, algunos de sus tutores y tutoras, por ejemplo, están Camila, está Andrea, está Viviana, está Julieta, está Belén, me vienen a hacer la segunda. Pero bien, estamos acá, y no sé cuánta gente hay en el YouTube, voy a esperar tres minutos más, si quieren, si quieren, no las obligo, pero bueno, si quiere alguna de las tutoras también presentarse, está bueno, porque si están sus estudiantes, las pueden conocer. No sé si alguna quiere, les doy la palabra. ¿No? Si no, Viviana, dale. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer poder encontrarnos en el día de hoy, teniendo en cuenta que, bueno, esta es una instancia que la pensamos a partir de la experiencia pasada, en relación a, bueno, la importancia de acompañarlos en el proceso, ¿no?, de, como dice Cecilia, de la construcción del trabajo final. Por eso, en esa secuenciación, en ese proceso, vamos a estar trabajando. Así que, bienvenidos a todos, y gracias por acompañarnos. Creo que va a ser un momento de aprendizajes colectivos para muchos, ¿verdad? Así que, bienvenidos. Bueno, ahí les habló recién Viviana, que está en Provincia de Buenos Aires, Vivi. Sí, sí, yo estoy en Provincia de Buenos Aires, Bragado. Ahí está, muy bien, gracias, Vivi. Bueno, y está también Andrea, que también está en Provincia de Buenos Aires, y nos reencontramos hace mucho. Sí, nos conocemos hace muchos años. Andrea, sí, en zona oeste del Gran Buenos Aires, en Castelar, y, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, soy la tutora del aula 76 y 77, para quienes me están leyendo, cuando compartimos los foros, y, bueno, en el foro de presentación, yo tuve una primera clase, así que, bueno, acá estamos, para acompañarnos en este hermoso trayecto. ¿Quieres seguir alguna de las chicas? Dale. Sí, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me pone muy contenta que esté este espacio, porque creo que va a agilizar un montón, como les puse ahí en la noticia en el aula, yo soy tutora de aula 86 y 87, y, nada, me parece que va a alivianarles, o al menos allanarles un poco el camino, y comprender un poco hacia dónde vamos, ¿no? Capaz viéndonos, aunque sea virtualmente. Sí, totalmente, esa es justamente la idea, esta es la segunda edición del curso, y ahí está Julieta, no sé si Julieta te querés presentar. Buenas tardes a todos y todas, yo estoy desde la ciudad de la furia, o de la ciudad gótica, o sea, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, soy tutora del aula 54, y, bueno, también me sumo a las palabras de las compañeras, me parece que este momento va a ordenar mucho las ideas en relación a la confección del trabajo final, así que, bueno, bienvenidas. Bien, genial, bueno, estaba Belén, pero se le cayó la señal. Bueno, no sé cuánta gente hay en YouTube, pero ya esperamos diez minutos, esperamos que se vayan sumando, lo que entonces voy a pasar a hacer, hice un PowerPoint muy cortito, tiene cuatro diapositivas, pero para que entiendan el objetivo que tiene este curso, de construir en cada una de las cuatro clases y mostrar la complejidad de lo que es el cambio climático y cómo eso lo empezamos a traccionar para plantearlo desde una mirada educativa, una mirada propia de la escolaridad en cualquiera de los niveles. Y en ese mismo sentido, como ya todas dijimos, también tomar cómo hacemos para construir este trabajo práctico final. Entonces, dicho todo esto, yo ya lo practiqué, porque esta parte me cuesta siempre. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí avísenme cuando lo empiezan a ver. ¿Ya se ve? Perfecto. Entonces, vamos a hacer este repaso para mostrar cómo es el curso. Ahí está. Presentando los objetivos propios de cada clase. Ustedes, a partir de ayer, ya tienen acceso a la clase 2. Entonces, bueno, todavía hay clases que no vieron, y esa es la idea, ¿no? Empezar a entender hacia dónde va puntualmente cada una de las clases y cómo se va a ir construyendo a partir de esta clase el trabajo final. Entonces, ¿qué pasó? Durante la clase 1 se presentaron a nivel teórico el concepto de ambiente con esa diversidad que tiene y cómo construimos un concepto de ambiente desde una mirada más integradora y compleja. y llevar toda esta complejidad que tiene que ver con el cambio climático para entender esta situación que se postula como una crisis ambiental civilizatoria. En el medio de todo esto y para fundamentar todo esto, lo que hicimos fue ir presentando y construyendo conceptos que tienen que ver con el cambio climático, la diferencia entre tiempo y clima, la variabilidad climática, el efecto invernadero. La actividad de la semana 1 la actividad de participación era a través de un foro donde era más que nada activar sus ideas y sus saberes previos sobre la temática y hacer más que nada una cuestión de presentación. Ahora, a partir de esta semana de esta segunda clase lo que vamos a hacer empieza a construir como voy a ser muy insistente con esto este trabajo final que se requiere para aprobar el curso. Durante la semana 2 perdón, durante la clase 2 que son las semanas 3 y 4 del curso lo que se aborda a nivel de conceptos teóricos tiene que ver con identificar las causas del cambio climático y cómo éstas se relacionan con los contenidos curriculares. A partir de entender estas causas y cómo se empieza a presentar esa complejidad que tiene que ver con el cambio climático bueno, vemos que la diversidad de contenidos curriculares es interesante y se puede abordar de muchas maneras pero siempre teniendo en claro esas causas. A la vez una vez que entendemos estas causas también empezamos a presentar las consecuencias tanto a nivel global como a nivel nacional las consecuencias que tienen que ver puntualmente con el cambio climático o sea estamos centrándonos de entre todas las problemáticas ambientales que podemos reconocer específicamente aquellas que tengan injerencia en el campo del cambio climático que parece que siempre son muchas pero en realidad no son todas son muchas pero no todas las problemáticas ambientales y justamente como nos centramos en cambio climático lo que hacemos es reconocer la importancia de los acuerdos internacionales y la normativa argentina que se refieren a esta cuestión climática para terminar presentando esta multidimensionalidad con la que se trata al cambio climático. No me voy a adelantar qué se hace como actividad en la clase 2 porque lo vamos a ver todos juntos en las diapositivas que siguen. En la clase 3 lo que vamos y esto ya me adelanto que son las semanas 5 y 6 lo que vamos a hacer es abordar como contenidos conceptuales la importancia de la educación ambiental ahora sí ya estamos empapadísimos en el tema del cambio climático entonces nos centramos en la educación ambiental integral desde el enfoque del derecho y reflexionamos sobre diferentes propósitos que tienen que ver con la enseñanza y el cambio climático aspectos que quizás normalmente no les damos demasiada atención pero que están muy instalados a nivel de comunicación sobre las cuestiones climáticas y en esta cuestión de identificar propósitos de enseñanza también empezamos a desarrollar estas dimensiones que subyacen en los discursos comunicativos del cambio climático siempre centrándonos más en los aspectos propios de la enseñanza insisto en todos los niveles sea desde el nivel inicial a esta educación superior y por último las últimas dos semanas en la clase cuatro ya nos seguimos centrando en la educación ambiental y el cambio climático y entendemos diferentes enfoques identificamos posibles herramientas para llevar adelante el trabajo del aula compartimos algunas ideas algunas problematizaciones y empezamos a relevar situaciones importantes que generan las propuestas de enseñanza referidas a la educación ambiental centrada desde el cambio climático esta es la secuencia de objetivos clase a clase ahora vele tenés el micrófono abierto bueno adelante una diapos entonces ¿cómo es esto del trabajo final? como les dijimos el trabajo final se empieza a construir a partir de la semana dos perdón tres y cuatro que es la clase dos o sea a partir de ahora ya pueden empezar a idear su trabajo final este trabajo final es individual se construye de manera consecutiva clases dos tres y cuatro en la clase cuatro se presenta esto trabajado en las clases dos clases anteriores por eso es sumamente importante que tengan en cuenta las devoluciones que les hagan sus tutores las correcciones que tengan que realizar y también los intercambios que realicen en el foro con sus colegas entonces ¿cómo son las actividades? bueno lo que proponemos en esta corte en esta segunda corte del curso es una construcción secuencial de tres pasos para construir el trabajo práctico final en esta segunda clase dos semanas no son clases perdón van a tener que entregar una actividad que es individual se entrega como un documento el su tutor tutora del aula les va a hacer alguna devolución ahora les voy a hacer algún detalle más básicamente lo que tienen que hacer es una identificación de perdón una descripción de el grupo con el cual ustedes llevarían adelante su propuesta educativa porque lo que se construye en el trabajo final es una propuesta educativa entonces describirían el nivel educativo el contexto de la escuela quizás alguna contextualización del grupo particular que les toque y elegirían una causa y un contenido curricular vinculado a esa causa y explicar algún detalle más sobre este punto se entrega como un documento y el docente tutor luego les da una devolución la actividad de la clase 3 ya no es una actividad que se entrega sino que es una participación en foro esta participación en foro implica elegir algún material algún recurso que sea didáctico que se pueda convertir en didáctico puede ser un video puede ser una noticia de un diario una noticia de un blog un artículo científico una película una imagen algo que ustedes digan bueno esto es interesante para desarrollarlo según la causa del cambio climático que yo elegí y el contenido entonces la idea es eso es presentar en el foro y según lo que se desarrolla el enfoque que se desarrolla en esta clase 3 bueno justificar la elección y realizar algún tipo de vigilancia epistemológica si es necesario bueno todo eso con una entrega en un foro en un foro que se pide que tenga dos participaciones ¿por qué? porque yo elijo el material después de haber leído la clase hago mi participación en el foro e idealmente dejo mi participación y al día siguiente o a los 2-3 días vuelvo al foro para ver qué otras cosas compartieron mis colegas y elijo al menos una de esas otras participaciones y realizo un comentario sobre lo que ese colega esa colega escribió sea sobre el recurso sea sobre sobre la descripción de por qué lo eligió o la vigilancia epistemológica sobre la curaduría del recurso que tiene que ver con el contenido de cambio climático o el contenido curricular alguna sugerencia alguna experiencia que ustedes tengan bueno cómo enriquecer el intercambio y obviamente lo que pensamos en esta clase 3 es que también este foro se construye en un recursero de cosas que uno conoce pero también cosas que uno puede no conocer así que la invitación a que se apropien de los materiales que comparten sus colegas está siempre abierta y finalmente en la clase 4 lo que se entrega porque de nuevo se entrega de manera personal es la actividad de la clase 2 más la actividad de la clase 3 más un extra nuevo que es propio de la clase 4 ¿cómo se entrega esto? de manera para que sea ordenado nuestra propuesta fue es presentarles un documento ahora lo voy a dejar lo voy a empezar a mostrar un documento que es un documento de Google Drive y ustedes lo descargan y ya viene con todo el formato con todos los campos para que ustedes todos los títulos para que ustedes escriban debajo de cada título sus aportes esa sería la idea entonces voy a dejar de compartir esta y les voy a mostrar ya de anticipo ustedes recién lo van a ver en la en la última semana pero ahí está esperen que lo pongo para que lo vean bien acá ¿sí? entonces ven que está todo indicado está el título no le dimos algún tipo de formato tienen que corresponde a la clase 2 entonces en clase 2 lo que tienen repasamos en clase 2 tienen que entregar el contexto institucional la causa del cambio climático que eligen el contenido que eligen puede ser uno o dos y fundamentar bueno cómo vinculan esa causa con ese contenido según el nivel educativo donde trabajan eso es lo que ustedes ya hicieron en la semana perdón en la clase 2 lo entregan en la actividad final junto con lo que hicieron en la clase 3 repasamos toman una dimensión con la que enfocarían esa causa del cambio climático presentan el recurso educativo el recurso en realidad que ustedes vuelven educativo no necesariamente tiene que ser insisto una producción propiamente para educación sino que ustedes pueden volverlo un material educativo lo tienen que presentar de nuevo los objetivos de aprendizaje que van a abordar con esa causa esa dimensión ya es propio de lo que entregan nuevo como actividad final en clase 4 y el desarrollo de una actividad y una reflexión final entonces de esta manera todo lo que ustedes construyan en clase 2 y en clase 3 lo suman y hacen una propuesta de planificación de clase o de trabajo educativo más robusta y lo entregan como trabajo final algunos comentarios importantes que son voy a dejar de compartir así vuelvo a ver aunque sea mis colegas es muy importante que respeten que si están copiando textos de las clases o de algún otro lugar realicen las citas pertinentes y usen el apartado bibliográfico que corresponde es sumamente importante y tiene que ver con un respecto intelectual para esas otras personas que han escrito lo que a ustedes les parece que está buenísimo o amerita que se puede usar en su propio trabajo imagino que ustedes mismos si alguien más les copia su trabajo también quisieran ser nombrados por una cuestión de no me sale la palabra de ser coherentes en el trabajo de los demás entonces por favor les pedimos que respeten este modelo de citas que es bastante tradicional en el ámbito educativo y en todo lo que tiene que ver con la escritura por otro lado el trabajo es individual entonces no esperamos que haya dos actividades entregadas que sean similares no esperamos eso y no lo pedimos necesitamos que si bien cada persona puede presentar y elegir la misma causa y el mismo recurso los trabajos tienen que ser de autoría propia e individuales básicamente esas son las grandes precauciones que tenemos que cuidar no sé si me olvido alguna más a ver mi equipo que está acá atrás consultas que han llegado de la corte anterior por ejemplo tenía que ver con si no están ejerciendo en ese momento si no están ejerciendo pueden gracias pueden inventar un escenario posible para la corte anterior había maestros bibliotecarias había gente de asistencia técnica equipos de conducción pedagógicos entonces las recomendaciones ya no eran para el grupo escolar independientemente del nivel sino que tenían que ver más con bueno entonces ¿cómo harías con por ejemplo para directivos o equipos de acompañamiento pedagógico o equipo técnico bueno ¿cómo harías para que tus docentes tu grupo de docentes pueda llevar adelante tareas que tengan que ver con abordar el cambio climático desde esta mirada desde la educación ambiental integral a las personas que trabajaban como bibliotecarias tenía una amiga por eso me acuerdo mucho la idea era bueno hagamos qué criterios tendrías que llevar adelante para hacer una curaduría de recursos que cumplieran los requisitos que se abordan a lo largo de la cursada básicamente por ahí igual cuando tengamos bien la base de datos con todas las profesiones todas las profesiones no todas las áreas diversas de estas personas que ustedes están conformando como grupo de esta segunda corte si necesitamos hacer nuevas adecuaciones las vamos a hacer eso obviamente se lo pueden consultar al tutor o la tutora de su aula ¿qué más? ¿hay alguna pregunta? ahí está sí Virginia que dijo en el chat ¿qué pasa si no estamos ejerciendo? podrían inventar un contexto explicar no estoy ejerciendo pero de hacerlo mi área de trabajo es una escuela primaria entonces bueno elegiría trabajar en no sé yo amo primer ciclo entonces elegiría trabajar en segundo grado y ahí largamos explicamos que estamos inventando una situación porque no estamos ejerciendo sea que estamos recién recibidos sea que estamos de licencia sea que no estamos ejerciendo esa situación Ceci yo quería hacer algún aporte también como dice Camila en relación a lo que ocurrió en la primera edición del curso cuando alguien elige un tema generalmente en cada zona del país hay emergentes ambientales muy importantes con mucha influencia y que por suerte la comunidad docente siempre está muy involucrada sin embargo no todas las cuestiones ambientales tienen que ver directamente con el cambio climático ¿cómo hacemos para seleccionar digamos o cuál es el criterio para seleccionar que si bien estamos dentro del marco de la ley de educación ambiental integral el tema que nos convoca es el cambio climático ¿cómo hacemos para diferenciar eso y cómo tendría que ser esa elección del tema a tratar? Sí ahí está bien ese aporte también vale vuelvo a leer los mensajes gracias chicas Llorenz dice que el foro no se puede descargar sí es verdad los foros no se pueden descargar lo que solemos hacer es copiarlo y pegarlo a mano pero la idea más que descargar el foro es a ver se me ocurren muchas muchas posibilidades de por qué quisiéramos descargar un foro primero porque nos parece todo copado lo que dicen los demás bueno copiamos todo y pegamos todo en algún documento ahora si solamente queremos rescatar los recursos que nuestros colegas comparten bueno podríamos ir simplemente recuperando aquellos que nos parecen interesantes y la tercera opción que se me ocurre es que lo quiero copiar porque lo que yo puse en el foro es lo que va a construir mi actividad de trabajo final bueno gran importante llamado atención primero escriban su producción en un documento aparte manuscrito o digital en google drive o en word o en no sé cómo se llamará en linux pero escriban lo primero y eso lo copian y lo pegan en el foro entonces ya les queda esa primera parte de su trabajo final si la segunda parte ok entonces ahí ya está se salvan de no perder la producción para el trabajo final si esa era la opción después otra pregunta del chat noelia malanga dice la actividad la entregamos en la plataforma está ahí la consigna sí cada clase tiene su contenido si quieren se los puedo mostrar esperen que tengo que hacer todo el lío cada clase tiene su voy a ir a la clase nueva ahí se los muestro así les sacamos la duda cada clase tiene sus ítems y van entrando y aparecen diferentes textos recomiendo y sugiero que si no lo hicieron vayan a la clase cero pasen por la presentación los criterios de evaluación y de aprobación sí o sea sí o sí tienen que esto no se los dije sí o sí tienen que entregar la actividad final y de las otras tres actividades tienen que haber entregado al menos dos de esas tres sí idealmente como el trabajo final implica toda la construcción de todas las actividades si no entregan la dos o la tres se están perdiendo una instancia de 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 que el tutor vea para dónde va su producción así que bueno las sugerencias que realicen todas por eso es que las hicimos interesantes para que puedan aprobar el curso pueden leer sobre el programa de educación ambiental integral y bueno dónde me concentro dónde encuentro la actividad todos los ítems es diferentes partes de la clase tienen el cierre y van a actividad sí cuando van a actividad ahí tienen todo el desarrollo de la consigna súper meticuloso ven que incluso dice la cantidad de palabras que tienen que tener qué es lo que se va a valorar en cuanto a los criterios de evaluación y a ustedes a mí no pero a ustedes les aparece un botón verde creo que era y ahí es el cliquean y ahí es donde entregan su documento ok documento de la actividad final la actividad de semana dos o la semana las tengo con semana de clase dos o de clase cuatro vuelvo a las preguntas ahí leí un comentario bueno entonces esto ya está y María Natalia Varela si se aplican las actividades no no es necesario que las apliquen no no es necesario que las pongan a prueba antes de entregarlas simplemente es la planificación de una propuesta o sea como es un primer borrador de lo que ustedes harían en clase ok María Natalia y después si cada persona puede abordar un contenido distinto una causa diferente bueno una dimensión distinta esto es una actividad personal obviamente si trabajan juntos se puede enriquecer si trabajan no sé en qué nivel estás María Natalia pero si están en un nivel secundario y son docentes de un mismo año con diferentes materias sería sumamente interesante que hicieran un proyecto integrado entre todas las áreas que se copen pero estaría buenísimo Valeria si se puede pensar en un trabajo final interdisciplinario pero insisto que la producción que se entrega es individual ok o sea vos podés planificar en este bosquejo que presentás como trabajo final que sea interdisciplinario pero es tuyo después se puede imprimir ay sin supongo que tiene que ver Cintia tu comentario con el foro Cintia dice se puede imprimir como PDF lo que genera un archivo descargable creo que sí creo que va hacia los comentarios de foro y después Enzo Villordo dice en mi aula no me aparecen las opciones de la clase 1 será porque no me conecté Enzo por favor contactate con tu tutor tutora y consulta sobre ese tema en particular ok no tengo idea y de último habría que preguntar al equipo técnico Ana querés aportar ¿estás Ana? sí ahí está abrí el micrófono hola qué tal qué tal a todos a todas bueno por ahí dejar algunas sugerencias también en función de lo que pasó en la corte anterior con el trabajo final esta vez el trabajo va a estar escalonado ahí como lo explicó Cecilia pero cuando llega el momento de explicar la actividad propiamente había distintas variantes se pide una actividad que debería ser presentada más bien minuciosamente ¿no? pero muchas veces los docentes cuando pensamos en la actividad ya pensamos en una secuencia de actividades no pensamos en una actividad aislada sino en una secuencia entonces algunos ponían toda la secuencia como apretada ¿no? y eso por ahí no tenía que ver con la consigna del trabajo aunque se puede aunque se puede pero ojo que cuando yo dejo la secuencia tiene que tener una organización de secuencia entonces muchas veces sugeríamos mira esto más que una actividad puede dar origen a un proyecto ¿no? entonces por ahí explicitarlo ¿no? el docente puede explicitar en el trabajo final que él apunta a desarrollar un proyecto y que por ahora planificó esta actividad entonces eso le da como un marco ya a la presentación de la tarea ¿no? entonces eso podría ser otra opción es que muchos decían bueno voy a trabajar tal proyecto y en realidad presentaba una actividad sola ¿no? entonces ahí por ahí sería bueno un buen momento para refrescar que un proyecto interdisciplinario areal integrado como recién preguntaron proyecto es como una propuesta que no es lineal es una propuesta un camino que el docente busca alternativo para llegar a un contenido complejo en este caso el cambio climático o la problemática ambiental que hayan elegido es como si voy a hacer un proyecto no tiene como una una organización de la tarea tradicional y lineal digamos ¿no? entonces yo ahí tengo que distinguir si es un proyecto si es una secuencia didáctica o lo que solicita el trabajo que es una actividad para desarrollar frente al aula así que ponerle el marco a la actividad ya también ordena la lectura de los tutores ¿no? nosotros tenemos que nos ordena a qué apunta el docente y también distinguir esto y otra sugerencia si me permiten un momentito más es la selección de recursos hay una tendencia bueno hay un montón de recursos interesantes entonces yo armo una tarea y pongo como tres recursos ¿no? entonces nosotros los tutores entramos a los recursos y después por ahí el recurso es extenso es potente habilita para más actividades pero la consigna que acompaña el recurso es como muy ¿se entiende? está como poco aprovechado por lo cual ¿qué es lo recomendable? un recurso muy potente es decir un recurso que me sirva para una actividad inicial para el desarrollo o para la evaluación economizar en recursos y robustecer las consignas esa es un poquito la sugerencia sí perfecto muchas gracias Ana siempre comentarios tan geniales tan pertinentes me encanta pues somos un equipo o sea no nos vemos como muy cotidianamente porque cada uno trabaja en sus aulas pero la verdad es que vamos en sintonía hay algunas preguntas más y después también las tutoras dejaron preguntas en el algunos comentarios en el chat y voy Virginia Silva dice los contenidos pueden ser los que se han mencionado en la clase 2 como conceptos escolares relacionados sí justamente la idea es que se inspiren en esos contenidos que aparecen en esa clase también pueden aportar otros pero siempre considerando este eje en la clase 2 se presentan las causas del cambio climático y después se presentan las consecuencias del cambio climático céntrense en que si estamos hablando por ejemplo de residuos no es que vamos a hablar de residuos y de reciclaje tenemos que pensar residuos con perspectiva de cambio climático o sea lo tradicional de abordar residuos está buenísimo pero para este curso necesitamos algo más que es entender la problemática del residuo que no tiene que ver con bueno qué hacemos con los materiales de descarte de residuos sólidos urbanos sino que tiene que ver con residuos puntualmente perdón que insista pero fue algo que pasó mucho en la corte anterior a los residuos pensarlos desde su origen su movilización su disposición final todo lo que implica con referencia al cambio climático entonces la temática de residuos de RCU residuos sólidos urbanos no necesariamente si uno la toma y la elige y la presenta no necesariamente se relaciona con cambio climático esto va a depender de cómo la aborden de qué recurso elijan de cómo presentan la actividad tienen que fundamentar por qué toman ese tema como causa del cambio climático ok eso tiene que estar súper claro si no es así entonces nos estamos yendo porque como ya dije y reitero porque es importante hay muchísimas problemáticas ambientales y dentro de ese mundo inmenso muchas se relacionan con el cambio climático pero no todas y no todas de la misma manera de la misma potencia por eso insistimos en que sobre todo en clase 2 vean que hay un genial y un una especie de texto donde es interactivo donde ustedes pueden ir recorriéndolo aparecen gráficos donde ven sectores de de la producción sectores no sé está industria residuos y demás y ven agricultura y ganadería y demás a nivel mundial que lo aportó justamente Ana el gráfico y también a nivel país en donde ven el porcentaje de lo que aporta con respecto a los gases de efecto invernadero cada una de estas producciones tengan eso en mente porque yo sé que quienes están en primaria inicial o también en secundaria vienen de áreas distintas por ejemplo hay un comentario de un profesor de arte el comentario que sigue se pueden sentir abrumados bueno vayan a algo que puedan manejar pero ojo con pensar que cualquier temática ambiental que toquen la pueden vincular de forma directa a cambio climático bien sí ahí ahí también es interesante algo que también recuperamos las chicas también que estuvimos acompañando como tutores en la corte anterior también habremos notado que hay como una simplificación a veces de algunos contenidos acuérdense que los contenidos tienen que representar procesos complejos que se dan en la realidad son procesos multidimensionales entonces hay que tener cuidado con la simplificación y con respecto a los residuos sólidos urbanos ahí un poco lo que decía Cecilia era bueno fijar qué es lo que voy a abordar de los residuos sólidos urbanos cómo lo vinculo con el cambio climático voy a abordar la gestión de los recursos sólidos la producción la cantidad digamos el reciclado qué es lo que voy a abordar ahí tengo que tengo que ver porque no todos entendemos lo mismo eso tiene que estar bien aclarado y con respecto a los contenidos ahí vuelvo a la planificación cuando yo planifico una actividad por ejemplo la actividad final tienen que estar citados todos los contenidos yo cito todos los contenidos siempre aunque después voy a jerarquizar algunos no como si fuera el mapa conceptual yo jerarquizo algunos como una categoría central después contenidos secundarios podríamos decir y terciarios los tengo que citar a todos si quiero los jerarquizo que es lo ideal y si no los jerarquizo tiene que estar visualizado de alguna manera en la actividad es decir el que lo lee tiene que entender hacia dónde va esa actividad a través del objetivo bien por eso el trabajo final incluye los objetivos o sea tomamos lo de las clases previas pero en la clase 4 nos tenemos que sentar a pensar esa causa ese contenido y ese recurso que estamos proponiendo con qué objetivo educativo lo estamos llevando al aula es fundamental sé que todos manejamos estas cuestiones pero nunca está de más recordarlas porque a veces esto de estar súper cancheros hace que pasemos por alto detalles que son importantes Enrique dice que es profesor de arte y si puede presentar un proyecto artístico relacionado al curso y armar una presentación de Genial y como trabajo final por un lado me encantaría pero no te puedo dar puntualmente una respuesta ahora porque la idea es que puedas a ver si vos cumplís con todo lo que se pide en el trabajo final con todos los ítems recuperarlo de la clase 2 la clase 3 y en vez de usar el documento de texto lo pasas a un Genial y no veo que es inconveniente igual consultalo con la tutora si identificamos bien a qué aula perteneces y tenemos esta salvedad pero necesitamos que puedas cumplir con todas estas cosas o sea que el trabajo final es una propuesta para llevar al aula que tome desde tu mirada artística a María ver qué aportes geniales podés llevar adelante pero bueno justamente considerar la complejidad del cambio climático considerando una causa considerando un contenido y cómo desde tu parte de educación artística podés llevarlo adelante en algún nivel educativo ¿ok? igual insisto Enrique por favor comunicate con tu tutor o tutora así cualquier cosa seguimos evacuando dudas pero ya más en particular sigo con alguna otra pregunta Carlos dice ¿esta actividad final puede ser sobre un tema sustentable? eh necesitamos que se aborde el cambio climático porque es el objetivo del curso ¿por qué? porque al abordarlo como propuesta educativa también nos vas a estar mostrando que te estás aproximando a entender esta complejidad que es uno de los objetivos del curso entonces eh si si lográs eso si lográs elegir una causa un contenido y un recurso y la justificación de todo eso y darle un enfoque que tenga que ver con dado todo esto educamos en clase 3 nos vamos a poner un rato a pensar si educamos sobre el cambio para el cambio climático o en el cambio climático no me acuerdo ya los nombres me hago ensalada eh esta dualidad ¿no? entonces quizás te podés pensar a educar desde el cambio climático y proponer algo que tenga que ver con proponer sustentabilidad sin embargo insisto tiene que estar claro que elegiste una causa eh una dimensión un recurso desarrollas una actividad tiene que haber un objetivo y ese objetivo puede ser sobre un tema sustentable pero tiene que estar todo lo demás solamente abordar sustentabilidad no en ese ahí nos vamos a poner no porque el curso es pensar el cambio climático y nosotros necesitamos saber que lograste al menos atravesar esta incorporación de este concepto de complejidad que implica por la multidimensionalidad por la multifactorialidad que implica el cambio climático ¿ok? perdón ahí nos ponemos como más en en firmes Valeria pregunta la problemática puede ser local regional o global estamos buscando una causa inicialmente en el genialí que aparece en clase 2 hay causas presentadas a nivel global y después hay un recorte de lo que pasa a nivel nacional si lograras es fehacientemente mostrar algo que pasa a nivel local que tiene que ver con cambio climático que es muy difícil porque justamente la multidimensionalidad y la multivariabilidad que tiene el cambio climático hace que muchas veces nos confundamos y le atribuyamos cosas al cambio climático que tienen que ver con otras cosas te diría que sí pero lo más general es pensar en una cuestión regional que sea fácilmente identificable regional pensando por ejemplo a nivel país pasa esto cuando lo pensamos a nivel del territorio a nivel local nos solemos confundir pero está abierta la posibilidad Rodrigo de Jujuy ¿cuántas páginas tiene que ser el trabajo final? no pusimos mucha no pusimos límite si no recuerdo mal voy a chusmear básicamente el documento que les presentamos para completar tiene que tener dos páginas tiene dos páginas y está todo vacío les cuento en cada una de las clases de semana dos y semana tres clase dos y clase tres y clase cuatro en la actividad propiamente les dijimos cantidades de palabras un rango ¿no? doscientas trescientas cien doscientas deberían cumplir todos esos rangos les quedará un documento de una extensión intermedia no esperamos que sean veinte páginas pobres tutores y tutoras y son veinte páginas va a quedar muy largo pero tampoco esperamos que sea un trabajo escueto de tres páginas ¿ok? no sé cuántas páginas estabas esperando tengo una dice bueno se va a escribir todo puede ser así que si si alguno de los que le fuimos respondiendo alguna de las que le fuimos respondiendo sigue teniendo dudas por favor sigan escribiendo en el chat Silvina dice buenas ayer en una charla me enteré que hay algo llamado bonos de carbono ¿se puede trabajar este concepto en el marco del cambio climático? ¿trabajado de un modo más amplio el cambio climático? sí siempre y cuando insisto lo volvamos a relacionar logramos entender esto de los bonos del carbono con alguna de las causas del cambio climático y algún contenido escolar ¿sí? obviamente que sí y entonces cuando vos decís lo voy a llevar adelante me imagino por el imagino ahí supongo nivel secundario y lo voy a llevar adelante no sé en alguna materia o de ciencias sociales o de ciencias naturales y entonces ¿cómo lo desarrollo? sí está perfecto lo explico en el contexto educativo donde yo empiezo pienso implementar la propuesta pero tengo que relacionarlo con una causa y con los contenidos ahí eso es ideal es ideal para pensar una propuesta de investigación con los estudiantes no sé en qué curso estará la profe que está preguntando pero si tuviera por ejemplo secundaria superior cuarto quinto sexto podría desarrollar un trabajo de investigación en función a eso pero el profe tiene que hacer el marco y en ese marco estarían los contenidos del cambio climático esa sería una actividad de investigación por ejemplo se podría proponer perfectamente bien después Mariana dice soy profe de educación física y quiero realizar el trabajo final enmarcado en el tercer eje de los NAP que es interacción con el medio ambiente y dentro de este eje problematizar la tala del polideportivo estaría bien enmarcado a ver vamos a reiterar mucho y esto es lo que es la problemática el cambio climático es un problema muy global muy complejo que tiene muchas variables muchas causas muchas consecuencias en una escalada de efecto dominó muchas dimensiones sobre las cuales se afecta la tala de cualquier zona boscosa en general la podemos presentar como un problema la deforestación es un problema sin embargo hay sutilezas y no da lo mismo cualquier no da lo mismo cualquier tipo de bosque deforestado hay que ver qué es lo que pasa después eh entonces lo importante es la justificación inicialmente la deforestación es una causa del cambio climático ok pero insisto tenemos que entender que la deforestación es una causa y ver por qué me pregunto como profesora de educación física cómo podríamos trabajar y justificar y usar recursos algún recurso educativo en el sentido de que la deforestación sea algo que se puede llevar al aula bueno al aula al espacio de áulico Mariana en particular yo diría que te contactes con el tutor o la tutora de tu aula y lo desarrollemos en particular para poder afinar esto porque me nada me quedo pensando muchas cosas y me parece que este es muy una presentación bastante más general para poder dar una respuesta fina sobre tu duda ok Mariana esperamos entonces tu consulta Ana no sé si quieres sumar algo si no por ahí estaba pensando es una tala es una poda es deforestación ahí como que está confuso no es lo mismo no es lo mismo porque si yo puedo hacer el recorte del problema puedo relacionarlo con el cambio climático buscar las causas hacer aportes así que en principio habría que distinguir eso y después está la cuestión urbana digamos si es un polo deportivo porque la población creció y hay que hacerlo bueno habrá que ver desde este enfoque que se puede hacer para pensando para el cambio climático como una propuesta pero en principio la tala así mencionada o la poda no es un problema ambiental local es un problema de gestión urbana por ahí crecimiento urbano pero en definitiva hay que volver a pensar me parece la problemática y aparte encararlo desde educación física detalle Valeria ¿es una actividad o una secuencia didáctica? no es lo mismo en cantidad de páginas creo no es solamente una actividad Valeria una actividad en donde obviamente estamos esperando o que se ponga en juego ese recurso que eligieron o que se ponga en juego el contenido educativo propiamente y el desarrollo de esa actividad le podemos dar una introducción y esto Ana lo explicó antes le podemos dar una introducción para entender el sentido en el que esa actividad estaría inmersa y después la continuidad pero no estamos pidiendo una secuencia didáctica ¿ok? eso es un trabajo mucho más extenso son muchas más páginas ameritan mucho más tiempo que este curso no de cuatro clases no no disponen ustedes de ese tiempo ¿ok? entonces es solamente una actividad como una propuesta una primer propuesta Cande dice ¿se puede abordar en el trabajo final el tema de la vinasa? se puede abordar siempre y cuando esté bien justificado con la elección del contenido con la elección de la causa con la elección de la relación entre la vinasa y el cambio climático tiene que estar perfectamente justificado explicado y cómo eso está bien desarrollado o está desarrollado para el nivel educativo en una actividad ¿por qué estás desarrollando el cambio climático al desarrollar ese tema? dice Carla soy profe de matemáticas en mi caso la actividad la presento como eje transversal está perfecto está perfecto podrías hacerlo de muchas maneras pero va a los mismos comentarios que vengo repitiendo necesitamos contextualizarlo para mostrar que están llevándose una aproximación a la complejidad de lo que es el cambio climático entonces tenés que lograr poner esta transversalidad del cambio climático en tu área de matemáticas bueno mostrarla con con esta aproximación ¿no? poder ver por qué matemáticas aporta y construye que lo puede hacer muchísimo a la mirada del cambio climático desde la educación ambiental integral somos y sembramos la pacha dice monocultivos de eucaliptus no sería y está como fuera de contexto y ya no sé en qué momento se desarrolla Jimena perdón somos y sembramos la pacha si querés volver a repreguntar o proponer tu consulta sería genial Jimena dice mi duda sería yo quiero trabajar en sala de 5 años la contaminación del suelo utilizando la identificación de los problemas ambientales Jimena te sugiero que pienses lo que se propone en la clase 2 relacionar una causa del cambio climático con algún contenido educativo y vincularlo fuertemente al nivel en clase 3 lo que se aporta en clase 3 te va a dar más idea para dirigirte y pulir la propuesta la contaminación del suelo por sí misma relacionada al cambio climático puede ser que sí puede ser que no depende qué es lo que vos entiendas e interpretas como contaminación del suelo inicialmente es muy general y te diría que no está fuertemente vinculada al cambio climático Eleonora agroquímicos y no cambio climático no vayan a clase 2 vayan a leer las causas del geneli sí quería hacer un aporte en el geneli que aparece en el recorrido de la clase lo aclaro por las dudas porque capaz que a veces pasamos y parece como solo un folletito digamos pero tiene una flechita para poder pasar como si fueran diapositivas y ahí aparece bien el subtítulo por ejemplo el primero que aparece si no me equivoco es deforestación la explicación de lo que es deforestación y los contenidos escolares creo que dice contenidos escolares o contenidos de las materias y demás que se relacionan con eso y quizás no sé pienso ahora en este último ejemplo si quería relacionar con contaminación del suelo bueno contaminación del suelo capaz que no pero capaz que leyendo los contenidos surge ahí alguna idea de alguna cuestión que pueda relacionarse pero sí insisto en lo mismo en la primer corte pasó lo mismo y también más hacia llegando al final del trabajo o las últimas entregas revisar bien la clase 2 es como la clave para evitar errores que se pueden ir arrastrando ¿no? y bueno es aporte eso es fundamental ¿no? porque en la clase 2 se va delineando un poquito y hay que poder determinar cuál es el problema ambiental y ahí la selección del problema ambiental por lo cual la selección de los contenidos y de los recursos algunos están débilmente relacionados con el cambio climático algunos están tienen como más potencia para la relación entonces si yo elijo un problema ambiental que está débilmente relacionado tengo que hacer un esfuerzo argumentativo ¿no? ahí entonces por ahí en la clase 2 yo lo que tengo que hacer es detenerme y pensar esto está fuertemente relacionado y si veo que es débil cambio la propuesta es el momento ¿no? lo que dice Cami es el momento para hacerlo si vaya como dijo Camila y como dijo Rocío y Ana vayan a la clase 2 deténganse a leerla particularmente en el Genial y que tienen un enlace para descargarlo y leerlo el Genial y tienen que ir pasando van y vuelven hay un montón de información lo bueno del Genial y es que es dinámico entonces se concentran específicamente en la información que se presenta tratamos de que la información sea concreta sea correcta les dé una idea certera de lo que implica cada una de estas causas y sumamos los gráficos que tienen que ver con la producción de gases de efecto invernadero de Argentina y del mundo para que puedan entender que todas las causas como dijo recién Ana no son igualmente importantes entonces no todas tienen el mismo peso no todas son realmente prioritarias entonces eso los empieza a poder poner en sintonía de hacia dónde voy justamente insisto lo dije hace un rato con residuos residuos aporta muy poco es un tema que se da recurrentemente en el nivel escolar sobre todo en inicial y en primario y está perfecto pero sin embargo si nos tenemos que centrar en cambio climático hay un montón de cosas que no son tradición escolar de ser abordadas con respecto a los residuos sólidos urbanos y que para cambio climático son importantes ¿por qué? porque es un porcentaje muy chico de lo que aporta porque hay otras causas que tienen mayor prioridad mayor peso entonces si van a clase 2 vayan léanla detenidamente vuelvan a leerla pasen muchas veces por el Geniali descarguense el documento con el texto del Geniali y lean puntualmente como nosotros mismos nos tomamos el trabajo de pensar diferentes diseños curriculares de todo el país si consideramos Córdoba Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires y algunos otros más para tomar algunos de los contenidos de diferentes niveles y ver qué pudiéramos relacionar de contenidos educativos propios de los diseños jurisdiccionales con las causas del cambio climático o sea que tienen un documento muy fuerte para poder empezar a tener más idea y desde ya esta semana clase 2 direccionar su trabajo práctico su trabajo final correctamente hacia lo que nosotros estamos esperando entonces dicho todo esto por mí por Camila y por Ana Eliana Eleonora ya les respondimos Gabriela ¿se puede abordar organismos internacionales? sí, eso está presentado me acuerdo si no lo sacamos me parece que algo hay en clase 2 pero insisto tiene que entenderse por qué se está o sea la dimensión sería social ahí ya te tiro una letra ¿sí? vos estarías hablando de una dimensión que tiene que ver social gubernamental puntualmente ok ahora ¿cómo lo pones en contexto para entender que estás enseñando sobre el cambio climático y la educación ambiental interior? bien Lucía hay que pensarlo desde los contenidos de la materia sí de la materia que des si das muchas elegí una Mariana es profe de arte bibliotecaria habla con tu tutora y entonces podemos afinar esta propuesta porque sí podemos hacer ajustes sobre el desarrollo ok ya leí lo de la pacha era una aclaración sobre un comentario anterior Jessica sale mucho lo de la zafra porque hay un montón de personas que son propias de la provincia de Tucumán y está buenísimo pero ya lo respondimos vuelvan a la tabla de la clase 2 al Geniali y lean sobre eso porque Ana lo dijo un montón yo también y Cami también necesitamos que justifiquen la relación entre el tema que elijan y el cambio climático como causa y no cualquier cosa es importante y tiene el mismo peso con respecto a aportar hacia el cambio climático Carolina la misma respuesta que dimos recién ¿Cesí? Sí perdón que intervenga pero escuchando todo lo que está sucediendo quizás no sé a modo de sugerencia cuando cuando uno empieza a pensar qué actividad hacer y demás a veces te salís del eje y por la cotidianeidad uno tiende a pensar primero en una problemática y después la querés forzar quizás sería más sencillo que arranquen como bien vienen diciendo ustedes leyendo la clase 2 y eligiendo una causa que entonces ya es algo más seguro y a partir de ahí ampliar lo que uno quiere hacer porque si empiezan desde una problemática yo entiendo que por ahí el interés particular de cada quien según su territorio como que no tiene mucho peso pero se les va a complicar porque forzar a que eso digo yo les va a complicar un poco más la cosa para mí sería más sencillo que primero focalicen en la causa leyendo detenidamente la clase 2 y después ampliar su actividad y lo que quiere desarrollar su idea digamos si tal cual justamente por eso lo estamos presentando así ahora conciéntrense en leer clase 2 porque eso les va a dar todo el material necesario para que ustedes elijan el contenido educativo y elijan el vínculo con esa causa del cambio climático van a entender el peso que tiene esa causa que eligen desde el cambio climático y la idea es que puedan entender la relación de esa causa con respecto al cambio climático céntrense puntualmente en esta primera parte y a partir de ahí cuando lean clase 3 van a entender mucho más y van a poder aportar y construir porque el material educativo no lo elijan ahora sino que esperen a leerlo porque si lo elijan ahora van a invertir tiempo que quizás después ese material ese recurso educativo no les va a servir después de haber leído la clase 3 porque en clase 3 se presentan una mirada un enfoque una propuesta una vigilancia epistemológica que pone en tensión algunas cosas que son muy tradicionales con respecto a la comunicación del cambio climático en todos los ámbitos entonces vayan de a poco porque no van a tener ahora mismo todo lo que tienen que para entregar incluso la clase 4 o sea vayan y concéntrense paso a paso entendiendo que todo lo que hagan todos los intercambios que realicen sea de manera individual con su tutor o tutora o los que realizan en el foro van a construir ese trabajo final ¿ok? Alejandra y Mariana la respuesta me parece que también sus comentarios sean la planificación de la deforestación o relacionar al sector ganadero todo eso lo van a encontrar cuando vuelvan a leer la clase 2 y se tomen el tiempo de pasar detenidamente a ver el Genial y seguro lo vieron pero bueno los invitamos a que vuelvan a verlo con detalle porque ahí van a encontrar mucho más letra para enfrentarse a lo que se está pidiendo puntualmente en esta clase bien no sé si queda algún Valeria dice sería interesante otra reunión leer la clase 2 por ahora en esta corte no está planificada pero podemos habilitarse siempre tienen el foro de consultas dentro de su aula está buenísimo pusimos un foro general para todas las consultas en cada una de las aulas no hay uno por clase entonces todas las consultas que tengan y las dudas vuélquenlas ahí en ese foro porque entonces sus tutores sus tutoras estamos en contacto directo y vamos a poder construir respuestas de manera más detenida más pulida para ayudarlos y ayudarlas en el desarrollo de cada una de las actividades y hay una más en base Marcelo dice en base a los lineamientos de la clase 2 le podemos consultar al tutor sobre el contenido en las causas del cambio climático para pulir el formato del trabajo se lo pueden consultar obvio pero además van a tener que entregarlo y el tutor o la tutora lo va a tener que leer y les va a hacer una devolución ok entonces ahí va a estar ese intercambio para que ustedes lo retomen y con eso que retoman del intercambio con su tutor y tutora van a poder presentar un trabajo final más acertado más pulido más bonito bueno no sé si hay alguna más bien entonces después de esta lluvia de preguntas inmensa y diversa ahí aparecen algunas más voy a leerlas dice Virginia Andrea la verdad es complejo ay apreté otro lado yo pensé para inhibir inicial la contaminación del aire por gases de los medios de transporte ok gracias por habernos como tenemos que abordar la materia sí Virginia dato puntual nivel inicial lo primero para trabajar cualquier cosa que tenga que hacer con gases es que tienen que reconocer con los gases o sea también es un trabajo previo muy grande porque ahí tienen que reconocer al aire como material o sea eso tiene que estar pista para todos los que sean de inicial y quieran trabajar contaminación del aire Mauricio la clase 3 se habilita luego del receso durante la segunda semana creo que bueno primero que los recesos son distintos en cada provincia pero la clase 3 se habilita me tengo que fijar las fechas si alguien las tiene a mano se lo agradezco el 20 no es el 20 de julio el 20 de julio ahí se habilita la clase 3 ok hasta ese momento ustedes tienen que concentrarse en clase 2 y producción de alimentos Eleonora vamos a lo mismo vamos a repasar la clase 2 ver el genial y fijarse si es una causa importante con respecto a la a la liberación de gases de efecto invernadero como causantes del cambio climático podríamos decir que sí pero tiene que ver con cómo lo justifiques cómo lo expliques cómo lo lleves adelante en el contexto de clases ok el manocutivo agro paquete tecnológico te podría decir que sí pero también que no porque va a depender de cómo sea también tu presentación insistimos fuertemente como equipo pasen por clase 2 a revisar los aportes que están en el genial que tiene un enlace descargable a un documento para para que lo puedan tener igual el genial y está disponible también fuera del aula si ustedes se quedan con el enlace entonces ahora sí Eleonora espero haberte respondido vuelvo a decir lo que ya les mencioné estas consultas detalladas y puntillosas si las quieren hacer dentro de el flow de consultas del aula que también queden visibles para todos y todas está buenísimo porque además su tutor tutora van a poder construir respuestas junto con conmigo y con el resto del equipo y creo que no sé si hay alguna pregunta más no están pasando por el enlace ninguna bueno entonces muchas gracias por estar ahí del otro lado por tomarse este rato este viernes a la tarde noche gracias a las tutoras que se sumaron se estaba Belén Leticia Viviana Julieta Camila Andrea y Ana gracias por hacer el aguante y hacer la segunda esperamos que todos los que vean después en diferido esta grabación les sirva para aclarar dudas y para entender hacia dónde vamos con los objetivos de este curso y de ese trabajo final que lo proponemos de esta manera de construcción clase a clase para facilitarles la tarea pero insistimos en que se concentren no se apabullen concéntrense en leer los materiales de la clase clase a clase y concentrarse en las actividades bueno foro de consultas eso no me quedaba tranquilos porque todo lo va a estar pueden encontrarlo ahí las tutoras y las tutores están siempre disponibles para responder sus consultas nosotros el resto del equipo también y creo que nada más muchas gracias chicas por estar ahí del otro lado y por sus aportes y ya está me parece que hicimos todo sacamos las dudas respondimos a todo el mundo y podemos entonces dar por terminada esta sesión muchísimas gracias por sumarse también a este curso sobre el cambio climático desde la educación ambiental integral gracias totales por todo espero que nos sigamos encontrando en el resto de las clases saludos a todos adiós gracias gracias por ver el cambio climático